Obviamente aparecieron el tema de las viviendas ilegales, que ahora queda cometer. Las viviendas ilegales en el suelo urbano y en el suelo no urbanizable. Aparecen unas mil viviendas ilegales, presentan una estratificación de donde se encuentran estas viviendas. La mayoría de ellas, aproximadamente un 30%, aparecen en la zona de Castralbo. Y luego también hay unos datos temporales. La mayoría de ellas, el 46%, se dan en el periodo de la década 2001-2010. Y en 2019 es el periodo en el que menos se dan, que es un 5%. Habla de que hay un mayor control, mayor inspección. También, por lo tanto, la crisis económica puede afectar a que haya menos viviendas. Y de esas viviendas, lo que propone el plan como propuesta, un tercio de ellas están en suelo no urbanizable especial, que no se puedan regularizar. Y el resto, pues, tendrán que cometer planes peritos de urbanización para que puedan regularizarse todas ellas. En ese tercio de viviendas, si llegáis que no se van a poder regularizar, ¿esas hay que demolerlo? ¿Lo marca también el documento? No, eso lo marca la ley, no el documento. Vale, pero es imposible esas regularizaciones. La vivienda que esté en una zona verde, o sea, en una zona especialmente protegida, es que está en una zona especialmente protegida, y su alentamiento no lo puede cambiar. No, pero las que están ya catalogadas como ilegales, o ilegales, ¿con esas qué hacemos? ¿Los ponemos ilegales? Como ya se ha dicho, hay 1047 viviendas ilegales, que, por cierto, durante esta legislatura anterior se incrementaron un 5%, las dos legislaturas anteriores se incrementaron un 46%. Es decir, el 46% de las viviendas ilegales se hicieron en el periodo comprendido entre 2002 y 2011. Como ya hemos dicho, hay un tercio de esas mil que están en zonas especialmente protegidas, el resto sí que tendrán una solución que pasa por hacer urbanizaciones y urbanizar los entornos. Pero con ese tercio, ¿qué futuro tiene? ¿Qué se va a hacer? ¿Se insta a demolición? ¿Se cuida por el lado? No sabía que con todas las cosas que hay que generar, al final las viviendas ilegales iban a focalizarlo. Bueno, es que eso por ley, en estos momentos, ese tercio, casi todos tendrán ya una carta del Ayuntamiento en estos momentos diciendo que son ilegales y que hay que instar la demolición. O sea, no se lo van a encontrar nuevo. Es que ya son ilegales hoy. Entonces ya el Ayuntamiento ya ha actuado contra muchas de ellas. ¿Y qué es lo que piensa hacer? ¿Qué idea tiene el Ayuntamiento para hacer que esa vivienda vacía se ponga a la venta o se rehabilite para alquiler? Bueno, aquí hay, como le podríamos decir, tres cuestiones. Cuando yo he hablado de la vivienda, cuando yo he hablado de que todavía hay muchas posibilidades de seguir creciendo dentro de la propia ciudad actual, hay que decir que quedan bolsas de suelo sin desarrollar. Por tanto, ahí está claro, hay que desarrollarlas. Hay muchos solares vacíos. Esos solares vacíos existe la obligación, el deber de edificar. Por tanto, este Ayuntamiento se tiene que dotar de las herramientas para obligar a los propietarios a edificar en esos solares. En cuanto a las viviendas vacías, casi todas están vinculadas a viviendas de baja calidad con la antigüedad que tiene. Por tanto, ahí estaríamos hablando de planes de rehabilitación principalmente. ¿En el caso de los solares, el Ayuntamiento está dispuesto a presionar al propietario a través de unos días de impuestos como se ha hecho en otras ciudades o cómo lo pensaría hacer? Bueno, mi opinión es que el que tiene un solar vacío, que está dejando de edificar, por mucho que se le suba algún impuesto municipal, que principalmente puede ser el IBI, y poco más, no va a edificar. De hecho, ya está dejando de ganar mucho dinero, por tanto, esa subida no le va a afectar. Yo creo que las herramientas son otras. Las herramientas son legales y lo que pasa es que también pasaría, porque una vez aprobado el plan general, este Ayuntamiento tuviera, no sé si una oficina o una entidad urbanizadora que fuera capaz de obligar a edificar a los propietarios o, si no, en su defecto, desarrollar esos solares y darle a los propietarios el beneficio correspondiente. Por tanto, los elementos legales están, pero son mucho más complejos que la subida de impuestos, como digo. Si al final yo tengo un solar y no edifico un edificio, cuando me suban el IBI, no voy a cambiar de opinión. ¿Sería algo como el registro de solares que existía en su día, en el que pasaron cinco años, si no se edificaba, el Ayuntamiento podría instar la edificación? Es un poco más complejo, pero se trata de identificar todos los solares vacíos y, como digo, los propietarios tienen la obligación de edificar. Lo que pasa es que ahora el Ayuntamiento se puede requerir por escrito y, si no edifican, no tenemos todavía las herramientas suficientes para llevar a cabo todo lo que la ley habilita a las administraciones. Y yo creo que el plan general que tenemos que aprobar la próxima legislatura sí o sí, yo creo que el trabajo que se está haciendo por parte de los técnicos es muy bueno. Por tanto, vamos a tener un buen documento para aprobar y somos los partidos políticos los que tenemos que ser capaces de sumar una mayoría suficiente en el Pleno o hacer que este Pleno tenga una mayoría suficiente para aprobar el documento. Pero una vez aprobado el documento, es un punto de seguido. A partir de que se apruebe el plan general, habrá que empezar a trabajar y creerse que hay que llevar a cabo todo lo que plasmemos en el plan general. Y eso implica, seguramente, tener más herramientas urbanísticas en el Ayuntamiento para desarrollar los suelos que nos han desarrollado, para mejorar los planeamientos o para desarrollar esos planeamientos que hayamos aprobado.